Amigos, hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. Hoy mostraré una estrategia simplemente increíble. La descubrí en la fiesta de cumpleaños de mi hermano y la suma de sus ganancias en solo unos días se acerca a los 20.000 dólares. Puedes imaginarlo, yo mismo gané de 60 a 4.100 dólares en mi primera sesión. Mi hermano comenzó a operar recientemente y ya ha logrado resultados asombrosos. Así que si eres un principiante también podrás aumentar tu capital. Todo lo que necesitas hacer es ver el vídeo con atención. Hoy te mostraré todo. Hay algunas reglas importantes en la estrategia y si las sigues, las ganancias están garantizadas. Es crucial abrir la señal en el momento adecuado. Y ahora verás cómo identificar ese momento adecuado. Voy a trabajar desde mi portátil pero más adelante mostraré todas las configuraciones para la versión móvil. También es muy importante para mí que le des me gusta a este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal. Por favor, eso me ayuda a crecer. Bueno, comencemos. Planeo aumentar mi cuenta de 320 dólares a un mínimo de 3.000 dólares. Empecemos. Empezaré con las configuraciones. Mostraré todos los pasos detalladamente. Presta mucha atención. En esta estrategia utilizo el tipo de gráfico de velas con un marco de tiempo de 1 minuto. Debes activar los indicadores CCI y RSI. En la configuración del indicador CCI dejo el periodo predeterminado en 20 y cambio el valor de los niveles a 180 y menos 180. En la configuración del indicador RSI debes establecer el periodo en 8. ¡Muchas! ¡Muchas! 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 Todo está listo para empezar Las configuraciones están completas y ahora mostraré un ejemplo de una situación y explicaré el principio de funcionamiento de la estrategia Así que la estrategia se basa en abrir señales cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido Lo cual se puede determinar con los indicadores En el gráfico se puede ver que el precio estaba subiendo Y en un momento específico ambos indicadores dieron una señal de una próxima disminución en el precio La línea del indicador CCI superó el nivel de 180 y entró en la zona de sobrecompra Después de eso la línea se invirtió y salió de la zona Lo cual es una señal Pero RSI también debe dar una señal Esto es una confirmación Las líneas del indicador RSI también estaban en la zona de sobrecompra y luego salieron de ella Esto confirma que el precio realmente bajará La señal es confiable Este es el principio de funcionamiento de la estrategia Esperar a que las líneas de ambos indicadores entren en la zona de sobrecompra o sobreventa Y luego salgan de ella Ahora voy a comenzar a operar y hablaré sobre las reglas principales al usar esta estrategia Estas reglas te ayudarán a evitar errores y aumentar la eficacia Así que mira el vídeo hasta el final será muy interesante Amigos si queréis operar del mismo modo que yo y no sabéis por dónde empezar En la descripción del vídeo dejaré un enlace a este broker y un nuevo código promocional Que os va a dar dinero gratuito en vuestra cuenta Podéis crear una cuenta, utilizar el código promocional al hacer el depósito Y obtener dinero real gratuito en vuestra cuenta Que podéis utilizar en el trading Os recomiendo hacerlo a todos ahora mismo ya que el código todavía funciona Yo siempre lo utilizo y os recomiendo que vosotros también lo hagáis Voy a comenzar a operar con esta situación Aquí ya se cumplen todas las condiciones Un excelente momento para abrir una señal El tiempo de la señal es de 5 minutos La apuesta es máxima Y creo que el precio subirá Entonces, en este caso recibí una señal de aumento de precio Ahora le explicaré todo En el gráfico se puede ver que el precio estaba bajando En ciertos momentos la línea del indicador CCI Entró en la zona por debajo del nivel de menos 180 Que es la zona de sobreventa Luego, la línea se invirtió y ahora ha salido de la zona Lo cual es una señal de que el precio subirá Ha ocurrido un cambio en la tendencia Para confirmar la señal Observo el indicador RSI Su línea también estaba en la zona de sobreventa Y ahora ha salido de ella Así que ambos indicadores dieron una señal De inicio de movimiento ascendente Es en estos momentos que debes abrir una señal Se cumplen todas las condiciones Los indicadores son muy similares Los utilizo en combinación para filtrar señales falsas Esta estrategia tiene una rentabilidad muy alta Aproximadamente un 80% Y estoy seguro de que incluso un principiante puede obtener ganancias con ella Solo necesitas practicar un poco y seguir todas las reglas Sobre las cuales hablare mas adelante Ves que hubo una pequeña fluctuación en el precio Ahora la situación es estable Y en un minuto la señal se va a cerrar Si amigos Tenía razón La señal fue rentable Y en mi cuenta ya tengo 600 dólares Continuo trabajando Amigos Cada uno de vosotros puede trabajar conmigo de forma totalmente gratuita Opero todos los días y gano dinero junto con mis seguidores Y te puedo enseñar a ti también Abre la descripción del vídeo y inscríbeme a mi telegram Quiero unirme al equipo Y te voy a dar las instrucciones sobre cómo ganar dinero en opciones binarias Desde 10 hasta 500 dólares al día E incluso más Acepto a todas las personas Con experiencia o sin experiencia Con capital o sin dinero Cualquier persona que esté bien de este vídeo Puede trabajar conmigo y crecer No estoy vendiendo nada Ni estoy cobrando dinero a mis seguidores Mi objetivo es crear el mejor equipo de trading Y tú puedes formar parte de él de forma gratuita Solo hay 10 sitios disponibles hoy Escríbeme a través del enlace en la descripción Excelente situación Ahora se ha formado un momento oportuno para abrir una señal La apuesta es máxima y creo que el precio subirá La situación es muy similar a la anterior Los indicadores indican que el precio aumentará La línea del indicador CCI estaba en la zona de sobreventa y acaba de salir de ella La línea del indicador RSI también salió de la zona de sobreventa Ambos indicadores dieron una señal de inicio de movimiento ascendente Es necesario ser cuidado al operar No todas las situaciones son adecuadas para abrir una señal Ahora encontraré y mostraré una de estas situaciones Entonces aquí está la situación que no es adecuada para operar Ahora explicaré por qué El precio estaba bajando como se ve en el gráfico En cierto momento el indicador RSI dio una señal de que se produjo un cambio Comenzó una tendencia alcista Pero es necesario mirar el CCI No confirma la señal Su línea no entró en la zona de sobreventa En tales situaciones no debes abrir una señal Esto es un error No puedes basarte solo en un solo indicador Ambos tienen que indicar un cambio en la tendencia En esta situación el precio puede subir o bajar Es difícil preverlo Siempre trata de evitar tales situaciones al operar Son muy arriesgadas Ahora vuelvo a mi señal y espero a que se complete ¡Uff! Situación tensa pero obtuve ganancias ¡Excelente! En la cuenta hay 1152 dólares Y sigo trabajando Encontré una nueva situación Mira atentamente Ahora te contaré sobre los errores que puedes cometer La apuesta es máxima Y creo que el precio bajará En este caso ambos indicadores indican el comienzo de una tendencia bajista La línea del indicador CCI estaba en la zona de sobrecompra Y ahora ha salido de ella La línea del indicador RSI también ha salido de la zona de sobrecompra Ambos indicadores dieron una señal lo que significa que es muy confiable Estoy seguro de esta operación Y ya te he mostrado cuál es el error principal al utilizar esta estrategia Y una entrada confiable en la operación es sólo cuando ambos indicadores señalan un cambio en la tendencia Sus líneas deben entrar en una de las zonas y luego salir de ellas Eso es una señal El tiempo mínimo de operación que debes utilizar es de 5 minutos Después de la señal el precio con gran certeza se moverá en la dirección de la nueva tendencia Y un tiempo de señal demasiado corto no es adecuado A menudo al cambiar la tendencia se producen fluctuaciones Y esto debe tenerse en cuenta al elegir el tiempo de señal Te dije que podría haber fluctuaciones en el precio Y viste que esto ocurrió en el gráfico Pero ahora el precio está bajando Y creo que obtendré ganancias Éxito Tercera señal rentable consecutiva El mercado está de mi lado hoy Mira en mi cuenta ya hay 2162 dólares Ahora abriré la señal final Entonces esta es la situación final para hoy La apuesta es máxima y creo que el precio bajará Los indicadores indican una próxima disminución en el precio La línea del indicador CCI estaba en la zona de sobrecompra y ahora ha salido de ella La línea del indicador RSI también ha salido de la zona de sobrecompra Por cierto es muy importante que las líneas de los indicadores no solo toquen los niveles Sino que realmente los crucen y entren en la zona Muchos principiantes cometen el error de abrir una señal tan pronto como la línea toca el nivel Es demasiado pronto y no indica un cambio en la tendencia No debes apresurarte También es irrelevante el orden en que los indicadores dan señales A veces una línea de uno de los indicadores puede estar en la zona durante mucho tiempo Y solo después de eso la otra también da una señal Esto es normal No debes esperar a que ambas salgan de las zonas y luego abrir una señal Puedes elegir cualquier par de divisas para operar y esta estrategia es universal Pero será excelente si la señal anterior en el gráfico data por los indicadores Fue precisa Esto aumenta mucho la confiabilidad de la nueva señal La estrategia tiene pocas reglas pero son muy importantes Síganas si quieres lograr buenos resultados Mira, una situación peligrosa Hubo una pequeña corrección en el precio La tendencia comenzó a moverse hacia arriba y ahora está bajando Queda poco tiempo para el cierre de la señal Y espero que el precio esté por debajo de la línea de la señal abierta Obtuve ganancias La situación fue tensa pero el tiempo de la señal de 5 minutos es muy efectivo Excelente Con esto concluyo la sesión de trading Amigos, cumplir con algunas reglas y aquí está el resultado Recuerdo que al principio tenía 320 dólares en mi cuenta Y ahora tengo 4151 dólares Si te perdiste algo en el vídeo asegúrate de revisarlo nuevamente y repasar Creo en tu éxito Para trabajar conmigo en un canal privado Escríbeme y te agregaré de inmediato de forma gratuita Buena suerte a todos y nos vemos pronto